Míralos tú, son hijos de lunas rojas, hermanos de las estrellas, con visa de luces verdes, se han sumado a la corriente, también son hijos de Dios, también son hijos de Dios. Déjennos ser, déjennos ser felices, la vida nos hizo así, sembradora de alegrías, la vida nos deja ser. Míralos tú, atienden y repiten el llamamiento del sol, miran quichosos al cielo, cantando sus fantasías, más viven sus convicciones, sólo la luz y el amor, hacen obras de valor, hacen obras de valor. Creando, creando, triunfan en sus oficios, pincelan oleos y modas, diseñan los rascacielos, diciendo palabras tiernas, le dan pinta a tu cabeza, hacen goles en tu arco, se gradúan militares, y en la política honrada, destellan con su pasión. Déjennos ser, déjennos ser, sembradora de alegrías, la vida es para gozar. Déjennos ser, déjennos ser, déjennos ser, la vida nos dio lugar, la vida lo quiso así. Déjennos ser, déjennos ser, mirando dichosos al cielo, vivimos con fantasías. Déjennos ser, déjennos ser, míralo, míralo, míralo bien, míralo bien, somos hijos de lunas rojas. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjennos ser, déjennos ser, déjennos ser felices, la vida nos hizo así, sembradora de alegrías, la vida no deja ser. La vida nos deja ser.